Que son 1.203 vehículos retenidos. Arrancó la AME de menos de 12 horas, más de 1.200 vehículos retenidos por circular sin marbete. Hombres vestidos de policías atracan próximo a Villa Altagracia al pelotero Juan Francisco. Suprema Corte de Justicia conoce demanda contra diputado por no mantener su hijo. Que no debería dejarse a esa persona porque se afectaba. Candidato vicepresidencial del PRD demanda solución al conflicto en la Junta Central Electoral. Junta Central Electoral cierra padrón para el 20 de enero. ¿Con qué se va a pagar? La gente gana para pagar la energía eléctrica. Y comerciantes rechazan incremento de la tarifa eléctrica. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Telemicro. No solo a todo lo largo y ancho de República Dominicana, sino también en Estados Unidos, Puerto Rico, Centro, Suramérica y Europa. Rafaelina Bisoló y una servidora Susi Aquino Otro están con ustedes. Así es, muchas gracias por su sintonía. De inmediato iniciamos. Y es que más de 1.203 vehículos han sido retenidos por agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte en las primeras horas de este miércoles por circular sin el marbete renovado. Teresa Chapman nos tiene más en la siguiente historia. Aquellos automóviles que no tienen el permiso de circulación del año 2011 están en el ojo de los agentes de AMET, quienes no pierden tiempo en retener al conductor y colocar una multa. Que son 1.203 vehículos retenidos hasta las 12 del mediodía de este día, ¿no? Nosotros, los conductores, se van a sus casas, se les pone la contravención, la hoja comprobatoria se envía a los tribunales y ese es el estatus hasta este momento. En las estafetas de pago de la Dirección General de Impuestos Internos permanecen las filas y los contribuyentes denuncian que hay mafia en los turnos. Estamos aquí desde las 6 de la mañana y esta gente lo que están es negociando, tienen un negocio, no quieren dejar entrar uno y tienen dos o tres gente buscando cuarto ahí y dicen que es el sistema que está afuera y no es el sistema, lo que pasa es que ellos están dejando entrar a su gente. Y tienen como un monopolio para sacarnos la placa, porque están, no sé si cogiendo dinero por fuera o qué es lo que están haciendo. También se quejan de la lentitud del proceso de renovación. Nosotros tenemos aquí desde las 8 de la mañana y mira todavía, o sea, no está avanzando nada, nada. En lo adelante, los choferes que no renovaron el marbete a tiempo tienen que pagar 600 pesos de recargo. Teresa Chatman, Noticias Telemicro. Cuatro hombres con chalecos de color negro y el logo de la Policía Nacional atracaron esta madrugada al beisbolista de Grandes Lías, Juan Francisco, en Villa Altagracia, siendo despojado de prendas valoradas en 400 mil pesos. Juan Francisco, quien juega aquí para los Tigres del Licey, puso la querella en el destacamento policial de Villa Altagracia, al cual tuvo acceso Noticias Telemicro, dijo que se desplazaba junto a su amigo Leonardo Roque de los Santos por la autopista Duarte cuando los cuatro elementos que se desplazaban en una jipeta de las llamadas cara de gato los interceptaron a la altura del kilómetro 44. Juan Francisco fue despojado de una pistola a una cadena de oro, la música de su vehículo y otras pertenencias. Lamentable este caso, cambiando de tema, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó hoy miércoles para los días 18 y 23 de noviembre el conocimiento de tres procesos de extradición que se le conocían este miércoles a Carlos Luis Pinales Mejía por asesinato de una joven en Estados Unidos, a José Antonio Contreras Reyes y a Miguel Antonio Rosa Ureña, estos dos últimos por narcotráfico y lavado. La audiencia presidida por el magistrado Julio Álvarez Valencia acogió la petición de la defensa de los imputados, en un caso por el reo no asistió por cuestiones de salud y el otro porque los abogados no lograron recolectar los documentos. La Suprema Corte de Justicia tenía también programado para hoy el conocimiento de una causa por manutención en contra del diputado perredeísta Orlando Espinosa interpuesta por la señora Raiza Domínguez Lluberes. Entre las partes existen contradicciones, ya que esta indica que pide al imputado una pensión de 35 mil pesos, mientras que la defensa del demandado dice que no se ha llegado a un acuerdo, pues ella exige 70 mil pesos. El legislador dice que acudió a la audiencia y se mostró dispuesto a cumplir con lo que dictamine el juez. Es momento de ir a una pausa, pero cuando regresemos les contamos que la Junta suspende la inscripción y cedulación en el sistema de identidad electoral. Todos los detalles al regreso, no se lo pierdan.